Pablo Gómez, tendremos el privilegio de escucharlo. Gracias por lo del privilegio, señor presidente, pero yo me conformo nada más con que me escuchen. Hasta ahí la cosa. Señoras y señores legisladores, la segunda comisión envía al pleno de la comisión permanente un texto que dice así, es un punto de acuerdo. La comisión permanente del H, Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita al gobierno federal, a las entidades federativas, municipios y sociedad civil, no sé cómo vamos a hacerles llegar esta solicitud, para que intensifiquen las acciones en materia de prevención en el consumo de drogas mediante campañas. Y aquí está la parte complicada. Más profundas. Agresivas. Visuales. O sea, en radio no hay que hacerla. Y con información, verás, esto sí me gusta, que traten de formar conciencia en la población sobre los daños físicos, mentales y económicos que causan las mismas. Yo creí que los daños las causaba el consumo de drogas y no las drogas. Pues si no se consumen las drogas, no causan problema. Deberíamos decir el consumo, ¿no? Bueno, yo propongo que diga, a ver, señores y señoras, que la comisión permanente, respetuosamente, solicita y mantengo los, el gobierno federal, las entidades, municipios, la sociedad civil me parece que es muy difícil que les mandemos un oficio. Tendríamos que mandar un oficio a 100 millones para que intensifiquen las acciones en materia de prevención en el consumo de drogas mediante campañas de información que no son teraces que traten de formar conciencia en la población sobre los daños físicos, mentales y económicos, dice la propuesta y yo lo mantengo, que puede causar el consumo de las mismas. No podemos nosotros hacer un punto de acuerdo que hable de campañas agresivas. Los gobiernos no pueden hacer campañas agresivas. ¿A quién vamos a agredir? ¿A quién se trata de agredir? Tampoco podemos nosotros hacer campañas visuales porque entonces la radio no va a ser el instrumento. Quieren que pongan ahí a los que se están muriendo, ¿no? Lo cual tampoco es lo correcto para una campaña. Información veraz, sí, eso es lo que yo sostengo porque lo mantengo de la propuesta. Porque me parece que lo más importante es dar información veraz y no engañar. La publicidad comercial puede hacer que una persona realmente crea que usar cierto jabón lo va a hacer más bello, más bella. No, en los hombres también. Es para las personas. Pero eso no quiere decir que así sea. No hay una información. Hay una mentira persuasiva. Pero la publicidad del Estado no puede ser así, ¿no? Ojalá que las de los partidos tampoco lo fueran, pero muchos me temo que sí lo son. Ahora, yo propongo entonces que diga campañas de información veraz que traten de formar conciencia en la población sobre los daños físicos, mentales y económicos que puede causar el consumo de las mismas, o sea, de las drogas. Porque el consumo no siempre causa daños. Si algún senador en este momento saliera y se fumara un cigarrillo de marihuana, no creo que le cause ningún daño. o si usa otra droga, no creo que le cause. El problema es que lo haga cada rato. El problema es que lo haga en exceso. Este congreso, este congreso, este congreso, ha considerado que el consumo de las drogas no es un delito. Ha descriminalizado el consumo de las drogas. Y algunos gobernantes norteamericanos se preocuparon mucho porque en varios estados de la Unión Americana el simple consumo es un delito. México no lo es. No vamos nosotros a caer aquí en la idea de que cualquier consumo de cualquier droga representa un daño a la salud. Porque eso es falso. Y no creo que nosotros podamos hablar de campañas efectivas contra el consumo de los estupefacientes con información falsa. Con engaños, con mentiras. Porque además todo el mundo sabe que eso no es así. Y no se trata de hacer campañas para que todo el mundo se ría de lo que dicen los organismos públicos. Por lo tanto, señor presidente, propongo, repito, campañas de información veraz que traten de formar conciencia en la población sobre los daños físicos, mentales y económicos que puede causar el consumo de las mismas. Y quitar campañas más profundas no sé a qué se refiere eso agresivas y visuales. Entonces, esa parte, quitarla y dejar todo lo demás como está poniendo que los daños que pueden causar que puede causar el consumo de drogas. Esa es la proposición que está presentada en la Secretaría. Yo agradeceré mucho a la Comisión Permanente que acepte las modificaciones. Muchas gracias. La Comisión Permanente